historiónicas, de cosas espirituales usted, querido hermano que está sufriendo la angustia, la dificultad yo le digo la causa de su edad yo le digo si el enfermo sanará o el enfermo morirá y si el preso saldrá libre o cumplirá la condena porque es que usted trabaja, coge la plata con la mano derecha y se le va con la izquierda no le rinde, no le luce, no se le ve es como si cogiera agua de arriba por medio de los dedos o humo de cigarrillo en las manos ¿a dónde está? porque usted ha dejado su hogar y ha conseguido otra mujer y le ha invertido y ese dinero que usted no le ha siempre diciendo que le ha gastado a esa otra mujer se evapóe y se pierde haga cuentas hermanito, cuídese usted proteja a usted, proteja a los suyos proteja a sus bienes el sudor de su frente que usted ha conseguido durante todos estos años ese sudor de la frente directamente hermano que usted ha conseguido a base de esfuerzo, de sacrificio ese sudor hermano yo se lo enseño a valorar yo le enseño a representar cada centavo cada real, cada peso cada dólar, cada milésima de dinero que usted tenga hermano trabajo con el espíritu de mi santa madre y trabajo con el espíritu de mi santa abuela que directamente me enseñaron estos secretos hermanos míos hago trabajos en magia blanca hago trabajos en magia negra regreso el amor de su vida hago ligas espirituales domino al ser amado le retiro a los enemigos lo pongo a triunfar en todos los caminos le doy ese secreto para que triunfe no por uno ni por dos años sino hago trabajos de por vida extermino enemigos de por vida personas negativas energías negativas malos empleados le detecto cual es la persona que a usted le hizo el robo quien lo robó quien le quitó el dinero cual es la persona que a usted directamente lo está desfalcando lo contacto y le digo en donde están sus bienes sus propiedades porque tengo el secreto el conocimiento tengo el astral tengo el localizador soy el heredador humano le detecto cualquier persona que le haya hecho mal detecto personas perdidas familiares ausentes personas que estén ausentes de su casa por X o Y razón yo lo hago por medio de espiritismo lo que a usted ningún otro hende le puede brindar lo hace Sebastián Santeiros el espiritista el parapsicólogo el maestro el rey de la mente el consejero y no lo digo yo lo dicen las grandes multitudes las miles de personas que me visitan porque es que son esas aglomeraciones son cantidad de personas que vienen a mi oficina a mi sede porque es que honestamente mi sede y mi oficina no es una oficina en su casa hermano donde yo le haré ayuda espiritual donde le haré moral le haré ánimo y le haré solución estoy para servirte apunta a mi teléfono rápido papel y lápiz 320-257-0666 la mejor obra de calidad que usted pueda hacer en este siglo es recomendarle o anunciarle a otra persona que Sebastián Santeiros está al aire y decirle como se puede meter en internet traiga una persona enferma un hijo mal casado una hija mal casada un hijo rebelde una persona desahuciada una persona que está mal ponga al frente de mi televisor al frente del televisor suyo perdón al frente de mi programa y deme testimonio mañana o pasado mañana para saber que es lo que está pasando y le digo que frente al astro rey frente a la energía y frente a todos los espíritus de alta luz su vida será diferente porque este no es un mensaje más este es el mensaje que cambiará su vida este es el mensaje que llegará a usted y que en este momento empieza a restablecer la persona con solo oírme en este momento está siendo curada personas que con solo oírme porque la energía el cosmos y el magnetismo que yo manejo no es cualquier magnetismo mis secretos y mis ayudas son ayudas para la humanidad entrego y regalo mi secreto a todo aquel que me visite o que me llame de cualquier lugar del mundo 320-257-0666 muchas gracias queridos hermanos por oírme muchas gracias hermanas queridas llévenme sus oraciones que yo los llevo en las mías amigos adiós gracias ¡Gracias!